Ahí está Furche, la baja Julio otra vez para Celarayán, de frente al arco. Se viene Lunga, se prepara para darle, no, le quedó un poquito mal ahora, sí, por el medio del centro está Velázquez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano Velázquez los agarró dormidos! A los de la defensa de Banfield, buena jugada de Celarayán. Uno a uno, Velázquez lo hizo. Primero para destacar...